muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de atuateros kj la mejor información deportiva de la red no hay otra señor sin rivales seguimos demostrando con información verás precisa y mucha humildad quiénes son los que saben de esto en el mundo deportivo sin tanto cuentos sin tanta charla ayer les hablamos de la eliminatoria suramericana de la fifa y le hablamos de argentina paraguay ese partido no falló fue una sorpresa argentina empatando a cero fue lo único que nos falló de resto fíjense pegamos colombia uruguay le dijimos puede ser un empate de hecho estábamos manejando un empate pero con un poco más de goles ok mandamos a jugar la doble oportunidad de colombia se pegó les dimos brasil venezuela también le indicamos a brasil a ganar y le indicamos posible marcador iba a ser el 3 a 0 sin embargo se dio el 3 a 1 con un gol de venezuela que sorprendió a muchos pero no pudo mantener el score el ataque de brasil fue demoledor y después terminó ganando brasil 3 a 1 ecuador bolivia como se lo diría ayer va a ser uno de los partidos más fáciles de la jornada ya no 3 a 0 nosotros habíamos indicado un 2 a 0 ambos anotan no se pegó y en el de paraguay chile elegí el de perú chile le habíamos indicado perú a ganar mucho me indicaron me dijeron seguro que a otra que por ahí están dando perú el empate no coman cuentos y perú gana porque gana de hecho pegamos el marcador exacto que fue el 2 a 0 de lujo y ayer también pegamos por supuesto el de francia a ganar que pagó muy bueno muy buen dividendo en los juegos que les dimos para hoy si fallamos en el fútbol le dimos una dupleta de fútbol donde le dimos bielorrusia y república checa nos falló el fútbol en los planes si amigos en los planes si pegamos fíjense lo que pegamos en los planes ya por lo menos una gran parte de los muchachos que llevan los planes sobre todo el plan básico y el plan dupleta pegamos esta jugada que fue el real valladolid ambos anotan ambos equipos anotaron pegamos croacia a ganar y turquía doble oportunidad se pegó ese parlay de fútbol y estamos ligando para la noche que les dimos por aquí abierto ayer una jugada de nba donde le indicamos chicago y le indicamos dos parlay en la nhl uno donde le indicamos varios equipos a ganar washington san luis y winnipeg y otro con las tres bajas del juego vamos a terminar ligar ese para reventarlos hoy en la nhl y en la nba ok pendiente para mañana muchachos quiero primero empezar por darle las gracias nuevamente volvimos a pasar los 300 me gustan amigos llegamos a 332 me gusta ángel 330 me gusta más o menos llegamos muchísimas gracias de corazón vamos a seguir así muchachos mientras ustedes tengan que apoyando cuenten siempre con muy buena información por aquí ok entonces para hoy hay mucha información antes de entrar en la información quiero darle un saludo especial al amigo yo el marval yo es marval yo es muchísimas gracias por tu apoyo siempre comentando ahí en los vídeos yo es venezolano desde la isla de margarita este saludo que sea extensivo para todos los amigos de la isla de margarita muchas bendiciones para todos ustedes y muchas gracias por el apoyo que siempre nos están dando en este canal muchas gracias gracias joe saludo para los amantes de los animalitos ayer con la emoción de que habíamos pasado a los 300 me gusta y más de 1228 visualizaciones se me olvidó para se me pasó dar el animalito ganador para ustedes así que tomen nota mañana este animal este animal no lo peleen muchachos para la gente de colombia república dominicana perú y venezuela este animal a reventarlo para mañana los datos para mañana muchachos tomen nota primero en el fútbol una directa que vamos a ir mañana de lujo porque está pagando bastante bien y quiero que la meta en directa el partido de real oviedo de españa se enfrenta mañana al sporting de guijón mañana vamos con todo es por ti de guijón a ganar es por ti de guijón a ganar ahora en la liga de europa eliminatoria fifa vamos a hacer una dupleta porque está pagando un poco menos y quiero meterla en dupleta que vamos a jugar ahí grecia a ganar grecia a ganar y suiza a ganar grecia y suiza a ganar en la eliminatoria fifa de europa en la nhl voy a recomendar para mañana jugar con todos señores ojo con todo a ganar nueva york islander islander a ganar mañana en la nhl y en la mlb para mañana muy pendiente que ya les voy a dar un logro de regalo pero antes quiero hacer un comentario breve de las personas que estuvieron suscritas que les di una semana de regalo ayer terminaron los regalos a los amigos que colaboraron con la persona está que colombia que estaba reuniendo para un pasaje irse a perú hasta ayer tuvieron en los planes muchísimas gracias por compartir y les demostré verazmente y con hecho como manejamos aquí la disciplina la buena información y los pusimos a ganar en estos cinco días generamos mucho dinero muchas gracias a ustedes por participar y bienvenido ojalá estén nuevamente con nosotros en los planes cualquier cosa si te quiere afiliar ya saben esta semana hace me había olvidado decirles eso porque era hasta el miércoles que teníamos la promoción y como hubo muchas personas que nos pidieron unos días más la prorrogamos todo hasta el domingo hasta el domingo todo el que se afilia de aquí hasta el domingo le vamos a incluir nhl y nba de regalo todos los días lo que sepamos en esas dos ligas que hay así que pendiente el regalo de mlb señores vamos a jugar mañana vamos a jugar mañana mil walking a ganar mil walking a ganar y lo van a acompañar con san francisco san francisco a ganar mil walking a ganar la dupleta ganadora mañana de la mlb bueno señores muchísimas gracias por todos ustedes el apoyo que nos dan día a día gracias por volver a pasar los 320 me gustan para mañana tengo una sorpresota que yo pensaba darla hoy porque pensé dar un sorteo y para que se ganara un premio pero para mañana no hay juegos buenos importantes de fútbol y los que hay son muy difíciles de pronosticar entonces prefiero darlo mañana en el domingo y estén pendiente que por aquí mañana le vamos a hablar de la nhl para que se ganen mañana el domingo un partidito de la nfl pero nfl le vamos a dar un resumen de tres partidos que pensamos que se van a pegar para que le jueguen dinero y se ganen un dinero extra y el fin de semana la pasen rico con su familia con dinero en el bolsillo así que no se pierdan el programa mañana nfl y un sorteito que vamos a tirar por ahí para que ustedes se ganen un premio especial ok el consejo del día antes de terminar el programa consejo del día señores para todo en general uno siempre tiene que quererse uno mismo uno tiene que tener dignidad uno no puede caer tan bajo de cuando a uno le da una cachetada o cuando a uno o cuando te corren de un sitio o cuando te dicen que no sirves pero después cuando le hace falta te buscan uno no puede caer tan bajo y llegar a caer en esa persona no es bueno guardar el rencor no es bueno y no estoy hablando de guardarle rencor a nadie pero estoy hablando de ser ser constante y tener dignidad y por lo menos aunque no se le guarde rencor a la persona no volver a caer señores uno no puede caer tan bajo por simplemente ganarse de repente unos seguidores o un dinero ese es el consejo para todos ustedes no sean tan miserable de caer tan bajo por algo primero vale mucho más la dignidad de todos ustedes se les quiere muchachos mañana nos vemos vamos con todo a reventar las bancas esa es nuestra misión y gracias a ustedes por el apoyo diario mañana vamos a pasar los 300 me gusta y pendiente nfl para mañana para reventar la chau se les quiere y a jugar inteligentemente